Buenas tardes, buenas noches. Lo voy a hacer con el Chrome. ¿Por qué lo hago con el Chrome? Porque con el Mozilla ya lo hemos hecho en clase y te descarga el archivo, tienes que coger el archivo y pasarlo a la carpeta de microbeam. Con esto no. Bueno, avanzado, porque ustedes ya han avanzado. Yo siempre al inicial le pongo que haga alguna chorradita para comprobar que funciona y que el programa se ha cargado. Si quisiera hacer más, diríamos tal cadena LED para que yo supiera que es ese programa, pero bueno. Voy a dejar la sonrisita. ¿Y un pi o algo? Un pi cortito, tío. ¿Vale? No me vaya ya... Bueno. Le he quitado el audio, le voy a poner un poquito que se escuche. Ahora. Ah, no se para, ve tú. Mal hecho. Uy, qué pesado, ¿eh? Música. Le pongo... Esto. Funciona. Y ahora lo que voy a hacer es encender y apagar el LED. ¿Cómo? Pues... Me voy a pines. Le digo... Escritura digital del pin 0, porque lo he conectado en el 0. Tiene 0, 1 y 2. Ah, no lo he conectado al 0, lo he conectado en el 2. Pues le digo el 2. Ah, 1, para que se encienda. Luego me voy aquí. Pausa. ¿Cuánto tiempo? Un segundo. Y luego lo apago. ¿Cómo lo pruebo? Le doy aquí a guardar. Y al darle a guardar, aparte de guardarse en el disco duro, me sale una ventanita. Ahora me va a dar vergüenza. Y le digo... Pair. ¿Qué es emparejar? Pair. Conectado. Está conectado ya. Emparejar. Me sale la placa que es. Le doy a conectar. Esto es solo la primera vez, ¿vale? Y descargar. Y no tengo yo que arrastrar. Me sube el archivo. La primera vez tarda un poco más, la siguiente vez tarda mucho menos. ¿Vale? Ahora, ¿qué me tenéis que mandar? Cuando la habéis dado emparejar y a subir, se ha descargado un archivo. ¿Lo veis o no? LED potente. Eso es lo que me tenéis que mandar. Y otra cosa. Os lo tenéis que mandar vosotros también. No os vaya a meter la tarea, os lo mandáis al correo. Por si os lo borran. U os creéis una carpeta y lo guardéis. Porque el próximo día no vais a querer hacerlo otra vez. Os voy a dejar la placa y os voy a decir prueba el programa. Para probar el programa no hace falta hacerlo otra vez. Una vez que está guardado, yo me puedo ir. Debería entrar con vuestra cuenta para que se guardaran. Pero imaginaros que aún así no se guardan. ¿Yo puedo subir aquí un programa o no? ¿Puedo o no? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Dónde? No lo sé. No sé si puedo. Veis, lo tenéis aquí. Si tenéis vuestra cuenta, podéis hacerlo. Fijaros aquí que sale importar. ¿Lo veis o no? Pues aquí, si le dais, podéis importar un archivo. ¿Vale? Que sería el archivo que habéis guardado antes. Entonces yo quiero que guardéis esos archivos. Porque si lo queréis hacer otra vez, no lo tenéis que hacer otra vez. ¿Vale? Si lo tenéis ya hecho, le podéis dar a cargar. Y ya lo tenéis. ¿Vale? Muy importante. Muy importante. Que luego no quiero próximamente que me digáis. Es que no lo encuentro. Me hacéis uno. ¡Gracias! ¡Gracias!